El servicio secreto es trascendental para un gobernante. Quien no tiene un servicio secreto, tiene complicado el gobierno. Franco necesita alguien que le cuente lo que pasa, alguien que le cuente cómo está el país, alguien que le cuente todas esas cosas. Franco decide ordenar al servicio de inteligencia, en aquel momento el SECED, que se preocupen de toda la operación para que el rey llegue a gobernar. Pero a eso le suma que Estados Unidos apoya al rey, al príncipe. Consigue hacer un acuerdo y es que la transición la van a controlar los espías españoles ayudados por la CIA norteamericana. Pude el pánico porque por primera vez alguien dice que le ha dado dinero al rey. Ante esta presión la pregunta siempre es ¿el gobierno lo sabía o ha actuado el servicio secreto solo? Yo afirmo, el gobierno lo sabía. Nadie le dice al rey, te estás pasando. Todos tienen esa sensación de que hay que proteger al rey porque es la forma de proteger a la monarquía. Que ahora mismo tenemos un rey que no tiene, no está con su mujer y que no se le conocen otras. No tienes obsesión por el dinero. Adiós. 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 Adiós.